Yo para ahí iba para trabajar y bueno, me agarró de atrás el muchacho. Más que eso no te puedo decir. ¿Hubo frenada? Nada, 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 nada. Yo bañé a 80 por el carril derecho, por el cinturón puesto y él me agarró de atrás. ¿Lo pudiste ver a él después? ¿Pudiste hablar con él? No, no lo vi. Sinceramente no lo vi. ¿No sabe si se ha dormido? No, no sé nada. ¿Venía fuerte? Sí, él seguro que bañé fuerte. Seguro porque no se sintió frenada, nada, fue un golpe seco, seco. ¿Y te tiró al cantero central? Sí, me tiró, me tiró directamente. ¿Venía solo vos? Solo, solo, solo. Sí, me iba a trabajar. ¿Del otro vehículo qué se puede decir? Por lo menos yo no sé nada. ¿Venía solo el muchacho? Creo que sí, que bañé solo, sí. Sí, sí, bañé solo. ¿Lo tuvieron que asistir? ¿Estaba muy golpeado? Sí, 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 sí. Sí, sí, lo tuvieron que asistir. Sí, realmente se lo lleva la ambulancia. ¿Estaba consciente de Fernando? ¿Él? Sí, 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 porque en todo momento me quería pedir disculpas, qué sé yo, pero... Yo me quedé esperando a la ambulancia, no me quise mover, me quedé en el piso, nada más. ¿No hablaste con él? No, no, no hablé en ningún momento con él. No, no, no. O sea que no te pudo dar ninguna explicación de lo que ocurrió. Nada, nada. Ya voy a tener oportunidad de hablar con él, seguro. Ya tengo los datos, el teléfono y todo. ¿Es agente de policía? Tengo entendido que sí, que es agente de policía, sí. Sí, sí, sí. ¿No sabes qué golpe ha tenido? No, no, no tengo ni idea. Pregunté cómo estaba el chico, me dijeron que bien, pero nada más. Gracias. 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 Gracias.